La semana pasada, Guanajuato volvió a ser noticia nacional e internacional. Desafortunadamente, la inseguridad se extiende más allá del actuar de la delincuencia y ahora se le suma también la de la policía estatal. Miembros del colectivo A tu Encuentro, que se dedica a esclarecer temas de desaparición de personas, fueron sometidas por la fuerza por elementos de la policía estatal cuando se manifestaban en la vía pública en Guanajuato capital y además fueron remitidas al Ministerio Público. El suceso se volvió nota internacional cuando la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México se pronunciaron al respecto para solicitar al gobierno estatal la liberación de las personas detenidas. La presión cayó sobre el gobierno del Estado y las mujeres detenidas obtuvieron su libertad. El domingo, el gobernador se reunió con integrantes de este colectivo y aseguró que dará respuesta a sus demandas en los próximos días. Antes, el líder del PAN estatal señaló que las detenciones se produjeron porque estas personas solamente critican políticamente al gobernador y a su administración. Pero aunque esto fuera cierto, que no lo es, pero aunque fuera cierto, un gobierno no reprime a quien le critica. Preocupa que solamente bajo presión el gobierno estatal escucha los movimientos sociales. Esto demuestra que si las demandas de la sociedad no son avaladas por el partido, entonces ni las ven ni las oyen. ¿Quién gobierna en el Estado? ¿El gobernador o el partido? ¿No deberían ser cosas separadas? Pues en Guanajuato, aunque lo parezca, no lo son. Soy Marcos Vaquero Rull. Síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.